Dime mi pelota Canta la suya, es tu canción Dame mi pelota, yo quiero Dame mi pelota Dame mi pelota, dame Ok, abro mi ave Dame mi pelota No me gusta el sol Para vos, para vos Sí, sí, sí Para vos Yo soy la fe Y a mí es mi pelota Y la gola, te gusta Dame mi pelota Un aplauso para el pelota ¡Y ahora se va a cantar!